Carla María Rosa Chinchía, la mujer que atropelló a las tres niñas en Morales y Zaval, fue ligada a proceso penal por el delito de homicidio culposo y permanecerá en prisión preventiva en el centro penal de Puerto Barrios. El Ministerio Público pidió la revocatoria del arresto domiciliario otorgado por un juez, por considerar que no dio el auxilio a las víctimas y que intentó además darse a la fuga tras el impacto. La mujer fue capturada en su residencia donde se secuestró su celular y vehículo para las investigaciones del caso.